El senador Jorge Enrique Robledo visitó el Jalillón de Cali para conocer la situación de los habitantes de esta zona del oriente de la ciudad. El congresista afirmó que lo que está haciendo el alcalde Rodrigo Guerrero es un atropello y que de ninguna manera se puede seguir violando los derechos de estas familias. Tienen grandes derechos, o sea, ellos no pueden ser tratados como delincuentes porque no lo son, tienen poderosos derechos que no pueden ser violados por el alcalde Guerrero ni por nadie. El senador aseguró que se necesitan estudios serios para replantear el proceso de reubicación de las más de 7.000 familias que se ven constantemente amenazadas por los desalojos. Aquí se necesitan estudios técnicos pero serios, o sea, aquí no pueden coger y montar un negocio de especulación inmobiliaria y disfrazarlo de un problema de seguridad de la ciudadanía. Hay que mirar esto con toda atención, técnicamente hablando, a ver qué es lo que hay que hacer a partir, repito, de reconocerle los derechos a los ciudadanos. Que sean pobres no quiere decir que no tengan derechos y en ese sentido no pueden ser reprimidos de ninguna manera. Los habitantes del Jalillón afirmaron que continuar con los desalojos solo incrementa la crisis social que se vive en esta zona de la ciudad. Un desarrollo social yo creo que sin precedentes en la ciudad de Cali. Yo no creo que en ningún momento haya pasado que una alcaldía haya intentado hacer un proceso de tal magnitud, es lo primero. Una tragedia que digamos es mucho más grande porque no solamente están desalojando casas como tal, están tratando de desalojar viviendas que son el patrimonio de la gente como tal. Van a alterar la vida tanto de los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos con mayor razón, porque no todos los ancianos van a quedar o discapacitados ubicados en un primer piso aparte de eso. El senador anunció que llevará el caso de los desalojos del Jalillón a un debate técnico en la Comisión Quinta del Senado de la República para que se defina la situación de estas familias que hoy están en vilo por las decisiones de la Administración Municipal.